El próximo lunes 3 de octubre entra en funciones el nuevo sistema de justicia laboral en Coahuila con el nacimiento de los tribunales laborales que dependen del Poder Judicial y los centros de justicia laboral del Poder Ejecutivo del Estado, los cuales vienen a sustituir a las juntas locales de conciliación y arbitraje. Viernes 30 de septiembre, ahí cortamos y todos los asuntos que están en trámite continúan en las juntas de conciliación, de tal forma que vamos a tener tres instancias de justicia laboral funcionando. Las juntas de conciliación laboral con los asuntos que están en trámite, los centros de conciliación laboral que dependen del Ejecutivo del Estado y de la Secretaría del Trabajo con seis oficinas regionales a partir del 3 de octubre y aquellos asuntos que no se resuelvan por la vía de la conciliación durante los siguientes 15 días pasan precisamente a juicio al Poder Judicial. Es por ello que a partir de este viernes las juntas de conciliación y arbitraje cerrarán sus mesas de recepción de denuncias y solo continuarán abiertas para los casos y procedimientos que ya fueron abiertos, por lo que cerrará completamente hasta que concluyan todos los procesos laborales pendientes. Por tanto, a partir del lunes los trabajadores que pretendan interponer denuncias laborales ahora tendrán que dirigirse a los centros de conciliación laboral que en el caso de Saltillo estará en la calle Abasolo Norte entre el boulevard Jesús Valdés Sánchez y la calle Oaxaca de la colonia Guanajuato junto a las oficinas de la Dirección de Fomento Económico del municipio. Los casos que lleguen a esta nueva instancia se resolverán con mayor agilidad según la Secretaría del Trabajo. Uno de los sentidos o de la intención y del objetivo de este nuevo modelo de justicia laboral es que se resuelvan mucho más rápido, es decir, en 45 días si no se concilia un asunto se va a juicio. La meta que tenemos es que al menos el 80% de los asuntos laborales se puedan conciliar en estos 45 días. ¿Tardaban meses o años a veces? Tardaban años y más aún con la pandemia que se nos vino encima, pues todavía el rezago se hizo mayor. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias. 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 Gracias.